Pup, 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 pup Jajaj Bueno, otra vez estoy por aquí con dudas y más dudas Eh... Os pregunté el otro día y tengo una saturación De dudas reposteribles que tenéis Así que voy a intentar contestaros algunas Y espero que sea muy útil Empezamos por la primera y me dice ¿Para rellenar una magdalena con chocolate Pero no trocitos, lo congelamos antes? A ver Entiendo por aquí, me parece que lo que quiere Es meter un relleno líquido de chocolate Dentro de la magdalena Es decir, ese típico que muerdes y está liquidito por dentro Pues sí, vamos a congelarlo pero no vamos a usar chocolate tal cual Porque si congeláis una pastilla de chocolate tampoco tiene mucho sentido Lo que vamos a hacer va a ser una ganache de chocolate El truco, ¿vale? Simplemente Hacéis una ganache 100 ml de nata, nata de montar y 100 gramos de chocolate troceado Hervís la nata, la vertéis sobre el chocolate Removeís y os va a quedar una salsita de chocolate así, ¡uh! maravillosa Y lo vamos a dejar enfriar Y cuando se enfríe va a tener la textura similar a la de una Nutella Entonces, metemos en manga pastelera Y sobre una bandeja de horno, sobre una tabla que tengáis Ponéis un papel de horno y hacéis bolitas con la manga pastelera Vamos a hacer pequeñas bolitas Que vamos a congelar Y eso sí, es lo que vamos a meter en nuestras mandalenas Para que después estén rellenas de chocolate Vamos a meter congelado, echamos la masa Hundimos la bolita congelada de ganache Y eso luego después, ¡oh! Un placer de dioses, así que tenéis que probarlo, ¿vale? ¿Me lo prometéis? Vamos con la siguiente pregunta ¿Qué es harina normal? Si en el super hay de todos tipos menos normal Bueno, cuando ponemos harina normal Que yo soy la primera que a veces lo pongo Yo os lo expliqué el otro día en un vídeo Pero básicamente nos referimos a la harina común Que suele ser harina floja Que es la que más se usa en repostería Que es la que encontráis cuando vais al supermercado Y compráis un paquete que pone harina de trigo O harina, pues es esa Simplemente fijaros que tenga en torno a 8 o 9 gramos de proteína Por 100 gramos Y entonces estáis con la harina que estabais buscando Otra pregunta ¿Cómo hacer un drip de chocolate blanco Y que se pueda dar color con gel? Bueno, para hacer el drip de chocolate blanco Yo siempre uso una ganache de chocolate blanco Lo que hago es usar el doble de chocolate blanco que nata Trocéis el chocolate blanco Vertéis la nata hirviendo encima Removeis hasta que tenéis una salsa de chocolate Y yo lo dejo reposar un poco Para que no esté demasiado líquido Y ahí ya podéis teñir Yo os suelo recomendar que uséis colorantes para chocolate Y también os recuerdo que la ganache de chocolate blanco Suele quedar un poco amarillenta Con lo cual si queréis que quede blanca blanca Hay que añadir un poco de colorante blanco ¿Vale? Y entonces ya nos queda espectacular Otra pregunta La carrot cake me queda muy compacta Y no tan aireada como otras que he probado ¿Cómo lo arreglo? Bueno, aquí hay varios problemas En primer lugar Y algo muy habitual Es si estáis cociendo la zanahoria Que no digo que sea el caso Pero a veces pasa Que hay gente que le da un poco el agobio De meter la zanahoria cruda en la receta Y la cuece Esto prohibido ¿Vale? Segunda cosa que podemos fallar Es triturar demasiado la zanahoria Y triturar demasiado Por ejemplo en mi receta que lleva manzana Demasiado Si hacemos casi un puré con la zanahoria Y la manzana en caso de que la lleve El problema es que ese líquido Luego añade muchísima densidad A nuestro bizcocho Y esa densidad va a hacer Que parezca que está casi crudo Que no tiene miga No tiene aire dentro Y por último Y también cuidado Muchas recetas de tarta de zanahoria Van con azúcar moreno Y yo si hacéis la mía Veréis que yo normalmente uso azúcar blanco Y es porque el azúcar moreno Añade aún más humedad Con lo cual si tenemos La humedad de la zanahoria De la manzana Y encima metemos la del azúcar moreno Pues nos quedan a veces Los bizcochos muy densos Así que probad A ver si con estos trucos Que os he dado Os queda más esponjosa Otra pregunta ¿Por qué se me corta la masa de brownie Cuando pongo los huevos Al chocolate mantequilla? Bueno Me temo que aquí Lo que nos está pasando Es que el chocolate con la mantequilla Están muy calientes Y lo que está pasando Es que se están cocinando Los huevos un poco Así que cuidado Siempre para hacer un brownie Fundimos el chocolate Con la mantequilla Y si se nos ha calentado demasiado Respiramos un poco Lo dejamos reposar Y después añadimos los huevos Que os lo recuerdo Que podéis hacer una tortilla Si calentáis de más la mantequilla Y añadís los huevos encima Mala cosa Hola ¿Cómo lograr que los bagels Queden como ositos Y no con costra Como el pan normal? Bueno pues La forma de conseguir eso Es que se hierven ¿Vale? Lo más importante de los bagels Es que hay que hervirlos primero Antes de meterlos al horno Y si os saltáis ese paso O si cogéis una receta Que no tenga ese paso Nunca va a quedar la textura de bagel Va a quedar una textura de un pan Así que fundamental Darles un buen baño en agua hirviendo Y si no podéis ver mi receta Que lo hago Lo podéis ver en vivo y en directo Bueno lo podéis ver En vivo y en directo no Pero grabado Y podéis ver como quedan los bagels Y como hay que darles un buen remojón En agua hirviendo Para que nos queden Súper gomositos Me siento Cuando estoy así Venga a hablar Me siento como si fuera el presidente Del gobierno O sea diciendo Ya no vamos a hacer no sé qué Colabore Ay por favor Por aquí me preguntan ¿Por qué mezclas la panela y el azúcar? ¿No se puede sustituir todo por panela? Bueno yo tiendo a usar mucho la mezcla de azúcar y panela Porque por un lado el azúcar blanco me aporta dulzor Y me aporta que los bizcochos suban como estoy acostumbrada Que quede con esa textura a la que estoy acostumbrada Y por otro lado la panela Me aporta otro sabor Otro tipo de sabor y humedad en los bizcochos Por eso me veréis que los combino Y en las cookies también me gusta mucho combinarlos ¿Se podría sustituir todo por panela? Sí Pero el resultado no va a ser el mismo Porque el azúcar blanco ayuda a que suban bastante los bizcochos Y con panela suben bastante menos Y si sois golosos vais a notar que os falta un puntito de dulzor Pero oye Si os gusta más todo con panela Perfecto Podéis hacer la prueba Hola No consigo que la red velvet me quede roja roja Solo rosa o marrón ¿Por qué? ¿Es por el colorante? Pues sí es por el colorante En primer lugar el colorante Yo os recomiendo siempre el mismo Que es el de Sugar Flair El extra red o rojo extra Ese que da rojo pasión De hecho a veces puede quedar hasta un poco vampírico Y luego por otro lado Sí que os suelo recomendar Que depende del tono de rojo que queréis alcanzar Uséis un tipo de cacao u otro ¿A qué me refiero? El cacao Si usáis un cacao más natural Vais a ver que el rojo que queda rojo es sangre Porque el cacao natural es más clarito Y os queda un rojo pasión Y cuando usamos un cacao alcalinzado Que es más oscuro Pues nos queda un rojo más granate Yo normalmente me gusta más usarlo con cacao oscuro Me parece que luego El color resultante es como más apetecible Que cuando parece rojo vampiro Pero oye Sois libres de usar el cacao que más os guste Pero de verdad sí que os recomiendo Que uséis el red extra o rojo extra Porque es el que queda en las masas Rojas, rojas, rojas Con colorate líquido no lo vamos a conseguir nunca ¿Cómo hago para que la tarta de queso Se quede gordita y no baje al enfriarse? Me temo que aquí lo que está pasando Si es con alguna de mis recetas Es que la tarta se ha quedado un poco poco hecha ¿Vale? Durante el horneado El cheesecake siempre va a crecer Y luego baja Pero cuando a veces nos quedamos cortos de cocción Es cuando se queda bastante más baja Así que simplemente un truco Vamos a dejarlo siempre en el horno Hasta que veamos que si agitamos el cheesecake Se mueve solo la zona central Y que está bastante cuajado En ese momento vamos a apagar el horno Y dejamos que se enfríe a la vez que el horno Y ahí normalmente vamos a conseguir cheesecakes Totalmente planos O casi totalmente planos Dos últimas preguntas Que si no es que os vuelvo locos Dice El brownie me quedó muy abizcochado ¿Le eché poca mantequilla y choco? Bueno, no sé qué receta hiciste Si fue una mía u otra En principio si respetas la receta Y el resultado cuando lo ves Es muy chocolateado y muy denso Más que que hayas echado poca mantequilla y chocolate Claro, si lo has pesado Seguro que has echado la cantidad que era El problema suele ser que nos hemos pasado de cocción El brownie no solo cuenta Con que tenemos que El brownie no solo se basa En que añadimos bastante más líquido Que seco Porque tiene bastante huevo Tiene bastante mantequilla Y tiene poca harina Sino también en que no nos pasemos de cocción Si os pasáis se reseca y se abizcocha Así que muy importante controlar Que estamos echando bien los ingredientes Y también la cocción Cuando dices que tiene que fermentar ¿De cuánto tiempo habláis? ¿De una hora? ¿De media? Gracias Gracias porque lo leo así Ay Dios que empanada estoy ya Ya a fin de la ciudad Última pregunta por hoy Que si no creo que ya os va a estallar la cabeza De tanta información Cuando dices que tiene que fermentar ¿De cuánto tiempo hablas? ¿De una hora? ¿De media? Bueno Fermentar realmente es el proceso Que va a hacer la levadura con nuestra masa ¿Vale? Se va a ir comiendo los azúcares que tiene Va a ir modificando nuestra masa Y va a ir creciendo la masa Se va a modificar Va a cambiar la textura Etcétera, etcétera No se puede decir un tiempo Estándar para una fermentación ¿Por qué? En primer lugar Va a afectar la cantidad de levadura Que lleve esa receta Va a haber recetas Que llevan muy poquita levadura O recetas que van con masa madre Que la fermentación va a ser muy lenta Y a lo mejor se te va a pedir fermentar 6 horas, 12 horas De un día para otro Dos días Pueden ser, ya te digo, días También va a depender De la temperatura de la habitación En la que estés No es lo mismo que una masa Fermente en una habitación cálida Que en una habitación muy fría Siempre con cierto calor Va a fermentar más rápido Que si hace frío Que va a fermentar muy lentamente Verás que muchas recetas Te digo O te dicen los autores de las recetas Oye, puedes hacer esta masa Y dejarla fermentar una hora O meterla en la nevera Y sacarla al día siguiente Porque cuando la dejas fermentar A temperatura ambiente O en un sitio cálido Va a fermentar más rápidamente Mientras que si está en la nevera Va muy despacio Así que realmente No se puede decir Un tiempo estándar De fermentación Depende mucho de la masa De las condiciones En las que estés fermentando Y de lo que se busque Y de la cantidad de levadura O de fermento Vamos Así que Simplemente Tienes que tener en cuenta Que tienes que seguir Al pie de la letra De la receta Y luego ir observando Para ir aprendiendo Porque realmente Las masas fermentadas Es de lo que más depende De cómo lo hacemos De las condiciones ambientales En las que trabajamos Pues ya te digo Si yo lo hago en mi cocina Y hace mucho calor Y encima hay bastante humedad Pues va a fermentar mejor Que si lo estás haciendo En una cocina Que es que hace un frío Que pela Así que Nada Solo se puede saber A base de practicar Y de equivocarse muchas veces Que es como más se aprende Bueno Nos vemos por aquí La semana que viene Con otro vídeo Muchas gracias por estar ahí Un día más Y nada Que nos vemos ¡Gracias! 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 Gracias!